Muy halagada, las muestras de cariño, que la gente te escoja como su reina porque te quieren, eso es maravilloso y te lo llevas siempre en el corazón, esa energía bonita, pues es un honor, para mí es un honor, es una comunidad a la que yo respeto mucho, porque han luchado mucho por sus derechos, por ser felices, han levantado la voz y sigue la lucha por el respeto, por la igualdad, por la equidad, por la inclusión, por muchas cosas. Sí me acordé, es bonito, fue bonito en su momento y la verdad es que lo disfruté y cada vez que recibo una corona siempre es un honor y siempre me llena de alegría, ¿qué te puedo decir? Es como, es un premio al corazón, sobre todo estas, que son entregadas por el amor que te tienen. Oye, no, siempre las cosas buenas, también de repente hay cosas malas y es que utilizaron tu imagen para una página, literal era porno, ¿qué opinas de esto? Ay no, que me tengo que poner a dieta, o sea, la vi, dije, dije, ay Dios, no me había visto bien, no, pues qué quieres que te diga, el internet y todo lo que hace la gente y la edición de las cosas, uno no la puede controlar desafortunadamente, y sí, claro, te puedes quejar y sí, claro, puedes denunciar, pero, pero, híjole, cuesta tanto trabajo que eso proceda, pero pues la gente sabe que son ediciones, ¿no? Y hay gente que se quiere imaginar cosas y pues tampoco puedo entrar yo en sus mentes y decirles que no se las imaginen. ¿Y por qué no lo haces? Ya que te están suplantando, ¿no se te atojaría hacer tu propia película gótica? Ay no, por supuesto que no, menos a esta edad, ay no. ¿Y si quieres ver mi padre? No, tampoco, ¿como por? No. Oye, Lucena, ahora que justamente fuiste coronada con el supremo de fraude, la única vez de tu vida. ¿Qué son gays? Oh, no sé si llamar lesbianas también, o sea, que la verdad es que mi familia es muy, ¿cómo te puedo explicar? Es muy, pues se tiene de todo. Diversa. Diversa, mi familia es diversa, entonces para mí no ha sido extraño vivir con, o sea, con alguien en la familia que, pues bueno, o sea, pertenezca a la comunidad, lo respeto mucho porque sé lo difícil que es. Primero, aceptarlo tú mismo porque no es a lo que te educan. Y segundo, que la sociedad te acepte y que te respeten y conservar a los amigos. Y tener una vida normal, entonces, como he visto estos procesos, pues por supuesto que lo respeto y si lo tengo yo, lo voy, o la tengo, lo voy a amar y lo voy a adorar. Y siempre lo que les voy a decir es que luchen por su felicidad. Lucena, te vimos llorar, muy emotivo allá arriba, o sea, te vimos que te vieron lágrimas, literal. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Porque fue espontáneo, o sea, se vio que lo sentiste, que lo viviste, que era tu momento. Ay, mi vida. No, bueno, la verdad es que siempre es muy emocionante porque cuando te entregan un reconocimiento como este te dan una corona, es una corona de amor. La gente ama tu trabajo, tu carrera, lo que haces, te siguen, te apoyan, están contigo. Entonces, la verdad es que cuando recibes tanto amor es muy bonito, recibes energía buena, energía bonita. Y no hay cómo agradecer eso en la vida porque yo creo que no hay nada más preciado que el amor en este mundo. Oye, ahorita que mi compañera te preguntaba de lo de la página, me llama mucho la atención tu actitud como buena onda de que no quieres demandar a nadie, no quieres como enojarte por esas cosas. ¿Cómo le haces justo para eso? Hay mucha gente que sí lo haría. Ay, pues es que a mí me... a lo mejor yo soy un... es que yo siempre voy por la vida tratando de ser muy pacífica y tranquila. Y la verdad, como no soy yo, sí por un momento como que te descontra y le dices, ay, ay, no me había visto. ¿A qué hora me operé así? ¿No? O fue como, ¿por qué estoy tan buenota de repente? Pero, pero pues al final sé que no soy yo. La gente sabe, o sea, la gente, la gente en general sabe que no soy yo. Y los que crean que soy yo, pues bueno, ustedes siempre han estado para aclararnos y darnos la oportunidad a nosotros de decir que no somos nosotros. Porque, pues bueno, si yo hubiera sido, hubiera cobrado todos los millones de euros. Sí, pero a veces los hijos están grandes y dicen, ¿hay cobrado de ellos? Claro. ¿En serio con ellos? No, no, digo, tienen acceso a las redes, pero no a esas redes. De hecho, esas se las tengo bloqueadas porque están chiquitos. Entonces, también así como hay acceso, hay también programas que yo les puedo decir a todas las mamás si nos preguntan en Icomadre, en Icomadre, que es mi nuevo programa de YouTube con mi comadre, Mariela. Sí, mi comadre hermosa. Se las presento, pero muchos seguro ustedes la conocen. De Amor, Asir, Grupo Asir, locutora de radio, Mariela Roldán, 95.3, de 11 a 3 de la tarde. Ah, está muy triste, amo mi vida. Vamos, es mi novia el día de hoy. Somos novia hoy, por eso, ¿eh? Oye, Luis Elena, ¿y nunca se te declaró una mujer así? ¿Yo? Sí. Ah, pero sí, claro, por supuesto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Y es famosa? No, no es famosa, pero sí, sí, varias mujeres a lo largo de mi vida sí me han dicho que les encantaría estar conmigo, que si no. Y pues yo les digo, no, es que la verdad, pues sí tengo un gran amor por los hombres, muy cañón. La papaya ni licuado, ¿verdad? Pues no, nada más con yogurta, avenita, pero la verdad es que no, y digo, pues no. Oye, ¿y un galán que te haya tocado? Porque luego pasa, ¿eh? Muchos como yo era así, luego se casan y luego se les ve impresos desde un helicóptero, y luego como que no sabían. ¿Se les ve el qué? Cuando eligen a un varón, bueno, a un hombre, y luego resulta que el hombre tiene preferencia por los hombres. Bueno, pero no solamente les ha pasado a compañeras, les ha pasado a mucha gente. Incluso yo tengo una tía que le pasó y encontró a su marido con otro. Entonces, pues bueno, la verdad es que la sorpresa fue muy grande, muy dura y muy, pues yo creo que muy shockeante porque ni cómo competir. Oye, ni cómo luchar por ese amor. ¿Logar con lo que te pasó? Pues sí, por no decir otra cosa. Selena, tú que eres reina de belleza, ¿qué opinión te merece? Yo creo que también se ha generado polémica que ahora pues ya la gente transsexual, transgénero ya compite como reina de belleza para mí. Pues está bien. Digo, la verdad yo siento que al competir, voy a decir algo muy polémico, pues sí nos llevan ventaja porque no tienen celulitis, tienen unos músculos divinos, son altísimas. O sea, o sea, sí nos llevan un poco de ventaja, ¿no? Hay, o sea, muchos, muchos hombres trans, o sea, digo, los ves y dices, wow, qué impresionante. Sí, sí nos dejan un poco en desventaja. Siempre he dicho eso, pero claro que tienen todo el derecho de competir y pues bueno, es nada, debería de haber un concurso de ellos también. Muchas gracias, Luz. No, hombre, gracias a ustedes, pero además les quiero contar, les había platicado de mi programa, ¿verdad? De Ay, comadre. Por favor, quiero que lo vean, que se inscriban, de verdad con todo cariño, se van a divertir. Ya llevamos, ya grabamos una temporada, ya estuvimos con Cuno, ¿con quién más, comadre? Estamos con Papi Cuno, estamos con Delmira, la sexóloga, que nos va a enseñar posturas del amor, vamos a hablar sobre todo tipo de amor, poliamor, relaciones abiertas, pero sobre todo se van a divertir, porque Luz Elena y yo somos comadres desde la escuelita con Ortiz de Pinedo y desde ahí empezamos a trabajar juntas, después nos separamos, pero siempre hemos sido amigas, familia, hermanas, cómics. Hacemos de trabajo, porque yo me quedé en la televisión y en la radio, pero juntas de vida. De toda la vida, y ahora regresamos con Ay, comadre, los invitamos en YouTube a que nos vean y nos den like y nos sigan, se la van a poner. Ya empezamos. Ya estuvo Juan Soler, todos los miércoles van a poder ver un programa nuevo, son 40 minutos, y los artistas y muchos invitados nos están diciendo muchas cosas que no habían dicho antes, cosas nunca que se han dicho. Entonces, eso está muy divertido. Entonces, bueno, para que se suscriban, nos den like, lo disfruten con nosotros, porque nos estamos divirtiendo mucho, es una otra opción para el entretenimiento, para la gente, y porque nosotros también lo hacemos con mucho amor y nos estamos divirtiendo mucho. Es más, todos ustedes van a salir en el programa. Exacto. Los están grabando, en todos los estamos grabando. Así que pórtense bien. Bueno, hoy no, hoy diviértanse. No, gracias a ustedes, mi amor. Otra vez con mi vestido, la bandera. Mi vestido. A ver, ahora. ¿Me voy a hacer más para acá, mis príncipes? Claro. La bandera de la comunidad, Lucelena, para que te hagan tantito aspectos. Así, padrísimo. Guapísima. Ya me hiciste. A ver, te hagan tantito aspectos con la bandera aquí, para que te hagan aspectos. Abajen los micrófonos para ver aspectos. Nadie, prende tu micro. Hola, hola, hola. ¿Quién perro haces? Ahí o más. ¿Quién perro haces? Ahí. ¿Quién perro haces? De este lado. Happy Friday, happy Friday. ¿Por dónde estás? ¿Por atrás? Sí. ¿Por atrás, amigo? ¿Por atrás? ¿Por atrás? Gracias por ver el video.